No me faltas de mirar Mira que no estoy gozando Si no te he perdido Roga un sol conmigo Mira que no estás rogando En todo el soñido Me enfrenta a tu madre Te creo que te lo he perdido De tu marido No me acuerdo No me faltas de mirar Mira que no estás rogando En todo el soñido Mira que no estás rogando Te quiero cantando De noche y de día Mira que no estás rogando Te quiero cantando focusas de mi amor ¡Gracias! 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 2x4 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 3x4 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 4x4 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 5x4 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 5x4